Muy buenos días, buenas tardes para quienes también nos acompañan desde otros países. Nos encontramos en este webinar, un encuentro entre KNX Latinoamérica y Consorcio Tech, el consorcio para integradores de Latinoamérica. Este webinar es pensado en compartir con todos ustedes las oportunidades de proyectos y de negocios que hay con la tecnología de KNX. Les recordamos que KNX es un protocolo de automatización en el cual tienen una tecnología abierta para integradores de audio-video, seguridad electrónica y automatización de edificios. Además, tienen también opciones robustas para competir y ganar proyectos con una tecnología probada. En este panel de discusión, los representantes de KNX México, Argentina y Colombia hablarán sobre lo que hay detrás de la tecnología de KNX y por qué es idónea para implementarla en proyectos de automatización en nuestra región. Para eso, entonces, tenemos como invitados panelistas a Daniel Gómez, él es representante de YUNC, pero también presidente de KNX Argentina. está Luis Torreblanca, vicepresidente de KNX México y representante en este momento también de la marca ABB, y Juan de los Santos Palomino, presidente de KNX Colombia y también tiene su marca o empresa que es Palomino Soluciones. En este momento, entonces, les vamos a compartir un poco sobre la metodología, vamos a tener una conversación con unas breves preguntas donde cada uno de nuestros panelistas compartirá esas perspectivas locales que hay de mercado y esas oportunidades de negocio para ustedes los integradores a través de KNX, que es el protocolo de automatización. Les comentamos también que hay una cajita acá en nuestra plataforma de Zoom que se llama Preguntas y Respuestas, allí pueden escribir todas sus inquietudes y esas serán respondidas al finalizar las intervenciones. Yo me encargaré de leerlas y además, a través del chat, pues nuestros panelistas pueden compartir información relevante que crean que es importante, valga la redundancia, para la audiencia. Me presento entonces, mi nombre es Andrea Ochoa y soy la coordinadora académica de KNX Latinoamérica. Bueno, como les comentaba, las oportunidades de negocio cada vez pueden ser un poco más cerradas, en otros mercados puede haber un panorama mucho más abierto, pero entonces, para eso, me gustaría que empezáramos a conocer un poco más del protocolo para aquellos que no conocen muy bien el por qué y para qué KNX. Entonces, Daniel Gómez nos puede empezar compartiendo un poco por qué y para qué KNX en Argentina. ¿Qué hace la diferencia de KNX en este mercado? Ok, buenos días a todos. La pregunta es muy amplia. Básicamente, KNX es un protocolo de automatización cableado dentro de toda la oferta del mercado. Es un protocolo que lleva un bus. Lo que tiene como diferencia los protocolos de mercado es que es un protocolo abierto, multimarca, interoperable totalmente, lo cual da las ventajas de no quedar encerrado en una marca, en un proveedor, que bueno, aquí en Latinoamérica es muy común que los proveedores aparezcan en una marca, la trabajan un determinado tiempo y después no tienen más, no hay soporte. Probado en Europa, con muchísimo tiempo de operación, realmente muy confiable. Y lo que estamos tratando acá en Argentina es, empezamos quizá un poco anticipadamente, hace como 12 años, donde el mercado domótico no estaba muy maduro. Y estamos tratando hoy de, bueno, de haber probado el sistema. Yo vengo del lado de la autocontentación industrial. Había hecho domótica con algún otro tipo de productos. Y realmente cuando encontré KNX me di cuenta de que tenía la posibilidad de encontrar una herramienta muy confiable. Si es por experiencia, los problemas o fallos que hay normalmente son de programación o del operador. Los equipos son demasiado confiables. Con lo cual uno cuando ofrece un, o un cliente lo contrata para un trabajo, elimina el tema de lo que serían problemas de producto. Entonces, nos vamos tranquilos, que el producto funciona muy bien, que es muy estable, que tiene sus truquitos de programación, pero una vez que uno empieza a meterse en el mundo y tomar la mano, se hace muy simple operar. Y en el transcurso de 12 años que tenemos obras en el tiempo, la verdad que no hemos tenido mayores problemas de producto. Hemos aprendido de nuestros errores en lo que es optimizar el producto, cómo se maneja. Otra ventaja importante que tiene, que maneja, por ejemplo, lo que es dimerización, con el universo de OLED y todo lo nuevo que ha aparecido, maneja todos los protocolos de dimerización existente en ese mercado. Y al ser multimarca, da la ventaja de que lo que no se consigue como producto en una marca, se puede conseguir en otra y se puede integrar sin ningún tipo de conflicto ni problema. Nuestro nuevo universo, y un poco dirigido a esto, es integrarnos con audio-video y con lo que es seguridad electrónica. Básicamente porque los clientes tienen necesidad y el mercado va para ese lado, donde tanto en lo que es audio-video, en las salas desde, digamos, desde el hogareño, que las personas quieren manejar todo en una única plataforma, que es el objetivo de ahora, que sea práctica, intuitiva y fácil. Nos obliga a meternos en cómo hacemos por detrás de esa plataforma, de esa tablet, o ese teléfono tan simple al cual le pedimos cosas, y resolverlas por el BAC no es tan simple, sino que lleva un poco de ingeniería y de tecnología. CanX nos ofrece un universo muy importante para eso. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo más. Daniel, bueno, yo creo que sí es importante, como bien platicabas, es un estándar de comunicación que ha ido tomando cada vez más fuerza, y se ha ido también corrigiendo a través de nuevas tecnologías, de la ingeniería y de aplicación, pues, de conocimiento también a través de certificaciones, que digamos que eso es ahora uno de los nuevos beneficios que ha venido tomando relevancia con el tiempo en los mercados. Yo creo que en el caso también de México y Colombia, KNX cada vez ha tomado más importancia, entonces, sí, me parece importante también que Luis Sorreblanca nos pueda compartir un poco sobre esa perspectiva de por qué y para qué KNX en el mercado local de México. Luis, adelante, de pronto contarnos un poco esa adaptabilidad a futuras necesidades, ese valor agregado que tiene KNX en este mercado. Sí, muchísimas gracias, Andrea, y bueno, también aprovecho para agradecer a todos los que están ahorita ya entrando a la sesión, para los que no me conocen, Luis Sorreblanca, líder de la parte digital aquí en ABB Electrificación México, y en serio muy contento de tenerlos a todos aquí conectados, y espero que sea de interés todo esto que vamos a platicar, y justo como comentaba Daniel, ¿Por qué y para qué KNX? Realmente nosotros, como ABB México, lo que estamos viendo en el mercado, con las tendencias, con todo lo que está saliendo, es que KNX es una tecnología que te ofrece desde una serie de ventajas, beneficios, funcionalidades, que lo hacen la elección más atractiva para automatizar no solamente edificios inteligentes, pero también casas inteligentes, prácticamente cualquier infraestructura la podemos automatizar con KNX, y podría ser un listado enorme de beneficios, pero voy a mencionar solamente tres, uno es, que ya también comentaba Daniel, tema de interoperabilidad, facilidad de instalación, y algo que me gusta mucho, que se usa una plataforma única para programar los dispositivos, y bueno, voy a entrar un poquito a detalle en cada uno, por ejemplo, en el tema de interoperabilidad, KNX es un estándar internacional, que garantiza, valga la redundancia, interoperabilidad, no solamente entre productos de diferentes fabricantes, o sea, hay más de 500 fabricantes que manejan este protocolo, este estándar, pero también productos de diferentes generaciones, ¿Y esto qué significa? Primero, obviamente cuando hablamos de que diferentes productos de diferentes fabricantes se pueden comunicar entre sí sin problema alguno, pues esto a ustedes como integradores, usuarios, les da una posibilidad prácticamente ilimitada de lo que quieren hacer, esto es súper interesante, porque pueden hacer personalizaciones súper avanzadas, aplicaciones muy específicas, y pues ahora sí que el límite es la imaginación. Y por otro lado, el tema de que pueden ser compatibles con otras generaciones. Yo ahí conocía a un buen amigo que decía, KNX te ayuda a diseñar los edificios a prueba del futuro. ¿Por qué? Porque la tecnología KNX va evolucionando, y si el día de hoy ABB o cualquier otro fabricante lanza un producto, no sé, marzo, abril de 2024, y lo quiere conectar con un producto de hace 30 años, va a poder conectarlo. ¿Y esto qué nos lleva? Que cuando tengamos edificios que tengan tal vez automatización con KNX y digan, oye, quiero expandirlo, quiero crecerlo, quiero hacer un retrofit tal vez, pues podemos tener la certeza de que los equipos que están instalados actualmente pueden ser compatibles con todo lo nuevo que venga de KNX. A diferencia de nuevas tecnologías que nos ha pasado, por ejemplo, en hoteles, en oficinas, implementan sistemas de automatización con otras tecnologías, seguramente ustedes lo han vivido, en donde de repente empiezan a fallar los equipos, terminó su vida útil, le marcan al fabricante y dicen, oye, ayúdame a cambiar este producto. El fabricante te dice, sí, ese producto es obsoleto, tienes que meter prácticamente otra nueva línea de producto, pero para que pueda tener todas las funciones del edificio completo, tienes que quitar todo lo que está instalado. Y obviamente, pues esto al principio pues no lo vemos cuando diseñamos un edificio inteligente, pero con KNX puedes quitarte este dolor de cabeza. Y además para terminar, la parte de facilidad de instalación, como lo decía Daniel, tenemos todo el tema del bus de comunicación cableado, esto realmente simplifica la instalación, o sea, es muy sencillo instalar, pero ya también estamos evolucionando a todo el tema del KNX IoT, que nos brinda prácticamente todas las bondades del Internet de las cosas. Y nada más para terminar, algo que me encanta de KNX es la plataforma única para programar los dispositivos. En el mundo KNX existe algo que se llama ETS, que no, lo que están pensando no es eso, es Engineering Tool Software, que prácticamente es una herramienta de software utilizada para programar y configurar todos los sistemas KNX, independientemente del fabricante, independientemente del alcance que se tenga, y pues con esto tú como integrador te puedes olvidar de, oye, tengo que tener tres diferentes software, cuatro o cinco para programar, iluminación, persianas, control de accesos, o sea, con una sola herramienta puedes programar y configurar todos los dispositivos. Y bueno, en resumen, para México lo que estamos viendo, KNX es una tecnología versátil, confiable, eficiente, que prácticamente ofrece un alto grado de interoperabilidad, flexibilidad, y control para la automatización de edificios y lugares inteligentes, buscando hacerlos sustentables. Lo bueno es lo que yo puedo compartir de la parte de AVE México, de por qué y para qué KNX. Luis, muchas gracias. Bueno, para los que se van conectando, les vuelvo pues como a recordar que en ese momento nos encontramos con un conversatorio de KNX Latinoamérica y Consorcio Tech, donde estamos hablando de esas oportunidades de negocio con la tecnología ganadora de KNX. Bueno, Juan de los Santos, como representante de Colombia, también creo que tiene ciertos puntos específicos para mencionar de por qué este nuevo estándar, bueno, nuevo no, sino más relevante ahora, de KNX para la automatización de edificios y viviendas, ha ofrecido una serie de ventajas y beneficios en el mercado local. Juan, compartámosle también a los integradores cuál es esa flexibilidad y compatibilidad que tiene KNX como un estándar abierto, cuál es ese confort y conveniencia que ofrece ahora en Colombia y todo el tema de seguridad y adaptabilidad a futuras necesidades. Muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, soy Juan de los Santos Palomino. Actualmente soy el presidente de KNX Colombia. Bueno, con lo que hablaron mis compañeros, creo que hablaron bastante ampliamente de todas las bondades importantes de lo que es KNX, pero para añadir un poquito con relación a por qué KNX en Colombia, es hablaros un poco con relación a los grandes proyectos. Digamos que KNX tuvo una penetración digamos acá en Colombia y eso también mirado mucho hacia el futuro. Digamos que proyectos muy grandes como relación, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado, pues digamos que es uno de los aeropuertos más grandes de Latinoamérica, hizo esa apuesta, hizo esa apuesta a KNX y recuerdo que pues en su momento digamos que ese aeropuerto comenzó alrededor de la construcción, bueno, la implementación de KNX, si mal no estoy, en el 2006, 2007, digamos que desde esa época, digamos que un gran proyecto le hizo una apuesta a una tecnología pues sabiendo que digamos que en el momento pues no habían grandes proyectos en Latinoamérica, sino que pues era un protocolo que era bastante robusto en Europa, pero digamos que desde ese entonces se tuvo esa visión y lo que decía Luis, cierto, de esa planeación hacia el futuro que fue muy importante. Digamos que digamos que sirvió mucho ¿para qué? Para que digamos pudiesen confiar y digamos más que todo pues digamos unas entidades como estas grandes proyectos como estos confiaron digamos en lo que es la parte la parte de KNX y así posteriormente se fue comenzando a penetrar en grandes proyectos en Colombia hacia esa apuesta y básicamente todo lo que son procesos de retrofit que se han dado con digamos con este con este proyectos y otros digamos que no se ha no se ha no se ha tenido que digamos que digamos quitar toda la infraestructura sino básicamente irse adaptando de acuerdo a como a como se ha ido ha ido creciendo digamos este este tipo este tipo de proyectos y realmente apuntarle a KNX es apuntarle digamos al protocolo pues más grande que hay en este momento para la automatización de casas y edificios ya entonces apuntarle a eso y estar direccionado hacia eso es realmente estar digamos en el futuro en el futuro de las cosas y como Luis también lo mencionaba ya todo el tema de IoT nos permite un tema de integración digamos a un máximo nivel ya entonces cuando cuando uno llega por ejemplo a proyectos en donde digamos los edificios son tan diversos cierto la solución de KNX te da esa posibilidad de que independiente de las necesidades que pueda tener un cliente tú puedes encontrar una solución con cualquiera de los múltiples fabricantes que hay ya entonces hay fabricantes que se especializan básicamente digamos o en seguridad en iluminación climatización entonces ya puedes irte a lo seguro de que independiente de la solución digamos del tipo de proyecto que tú vayas a meterte vas a encontrar productos o vas a encontrar fabricantes de confianza que te permitan darle solución a ese cliente entonces digamos que por qué por qué hacerlo es porque digamos que tenemos un mar de posibilidades para cumplir todas las necesidades que tienen nuestros clientes Juan muchas gracias por acá justo nos están haciendo una preguntita Daniel Nadales y es si podrías describir el alcance del proyecto con el aeropuerto El Dorado creo que hiciste ahorita alguna mención pero de pronto enfatizaré ese alcance profundizar cuál fue el alcance o impacto ok perfecto no pues en el proyecto del aeropuerto básicamente KNX comenzó con todo lo que fue el tema de iluminación ya lo que se automatizó fue el sistema de iluminación entonces y lo interesante es que comenzó con todo lo que fue la iluminación florescente ya todo lo que era la parte no sé si de pronto ustedes algunos de ustedes le haya tocado la iluminación florescente digamos que se puede regular cierto y entonces en ese instante digamos que en esa época pues se estaba regulando todo lo que era la parte de iluminación florescente el LED todavía pues era muy costoso entonces no se hicieron implementaciones con LED sino regulación de iluminación con tecnología florescente entonces así comenzó el proyecto y ya hoy por hoy por ejemplo el aeropuerto migró de la de iluminación regulable florescente allá lo que es la parte de iluminación de LED y básicamente todos sus equipos no tuvo que cambiar los equipos de control solamente tuvo que cambiar la iluminación por una tecnología mejor y ya está o sea hacer reprogramaciones pero 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 el sistema está funcionando completamente bueno Juan muchas gracias espero le haya quedado o hayamos respondido la inquietud a Daniel también les comento que he visto algunas preguntas que son genéricas estas las estaremos respondiendo al final del webinar para de pronto no salirnos un poquito de ese hilo conductor y terminar hablando de ciertos temas que no son tan específicos bueno quisiera también preguntarle a Daniel a Luis sobre esas oportunidades de negocio que representa el protocolo los productos las tecnologías para los integradores de AVE dogmótica y seguridad electrónica que aún no conocen el protocolo y cómo pueden acceder a él Daniel si quieres nos cuentas un poco cómo es ese acceso en Argentina y cómo atraer a este tipo de integradores cuáles son esos beneficios para la gente de dogmótica AVE y seguridad electrónica bien bueno aquí nos manejamos básicamente con una oferta limitada de fabricantes no tenemos un gran aspecto si están jugadores grandes como ABB Schneider Jung y algunos otros que son digamos del espectro CanX nuestro funcionamiento es y la difusión del CanX es a través de la CanX Argentina que suele hacer eventos y suele digamos difundir la tecnología todos somos los que participamos igual que supongo que todas otras partes somos integradores por un lado por otro lado somos autoridades de CanX estamos permanentemente en proyectos lo cual nos da una ventaja de hablar desde el campo no desde la teoría sino de la práctica nuestra implementación o sea el CanX no es un protocolo complicado en sí mismo es que hace falta tener una idea creo que nuestro gran desafío es hacer fácil lo difícil debido a la cantidad de integradores de integraciones que hay hoy en día de productos de aire acondicionado iluminación audio seguridad y todo lo que les ocurra nuestra tarea como ingeniería es tratar de que esa plataforma sea un poco lo más simple y sencilla posible de forma tal que el usuario frente a un montón de equipamiento que desconoce pueda lograr su acometida su necesidad cubierta de una forma simple creo que ese es nuestro nuevo desafío un poco también y nos hacemos la comparación con lo que pasa con los autos con los coches hoy en día que básicamente cada vez tienen menos instrumentación de medición y se manejan todos por luces entonces el sistema funciona en automático si hay un fallo el auto me avisa con una con una normalmente una una señal lumínica pero no más que eso o sea no hace falta medir ciertas cosas que en la conducción de un auto como temperatura del aceite niveles que hacían que uno estuviera informado y no era para todo el mundo hoy se humanizó un poco y bueno simplemente el auto se maneja solo tiene su computador y lo que hace es avisar cuando hay algo que está fuera de lo normal en poco nuestro objetivo CanX es lo mismo que a ver tiene que ser transparente para el usuario convengamos que hacer un proyecto de automatización creo que implica tomar como premisa que para el usuario final sea transparente que se olvide de ajustar clima que se olvide de prender la luz que se olvide de un montón de cosas que uno hace porque justamente CanX y cualquier sistema de automatización lo que tiene si está bien diseñado lo que tiene que hacer es simplificarnos la vida y no complicarnos la vida hay una digamos una tendencia hubo una tendencia todos cometimos errores de hacer un sistema digamos a control remoto donde yo tengo un montón de información mismo en el teléfono desde un PC y tengo una cantidad de parámetros pero la operación es manual la tengo que hacer yo entonces eso no es el objetivo y ahí nos obligó a pensar de otra forma a justamente tratar de simplificar el uso bueno un poco después hablaremos más tarde de lo que es nuestra experiencia con audio y video nuestra experiencia con clima lo mismo hemos sacado en algunas de las oficinas últimas que hemos hecho sacamos los hormostatos de funcionamiento de operación manual no están en ningún lado se fijan las temperaturas desde un panel de control central y a partir de ahí el sistema funciona solo o sea no es necesario intervenirlo en ningún aspecto con lo cual bueno tuvimos nuestros nuestras negativas en un principio con la gente con la gente del clima con los usuarios que no como no va a haber tantos datos no puede cambiar la temperatura y le explicamos básicamente un poco lo que explica Sherry y todas las nuevas tendencias que el clima en un ambiente cerrado tiene que mantener dos aspectos una es la calidad de aire interior que era algo que no se veía y se reflotó con la pandemia y por otro lado lo que es la estabilidad de temperatura con lo cual yo no tengo que estar pensando si tengo frío o tengo calor hay unas temperaturas estándar de confort y el equipamiento y el KNX lo que tiene que hacer es que tener un sistema de control muy preciso para que se respeten esos valores de confort establecidos tanto en humedad como en temperatura que hace que el sistema no nos demos cuenta de que está es un poco lo que pasó también volviendo a la simetría con los coches con el tema de las cargas automáticas o sea básicamente yo hoy manejo el auto solamente acelerando desacelerando y frenando no necesito pensar en otro sistema de transmisión que ya lo está recibiendo el auto en el caso de KNX es un poco lo mismo todas las instalaciones que estén bajo dominio del KNX tienen que funcionar de forma automática yo puedo intervenir manualmente puedo hacer algunas reformas pero el sistema básicamente tiene que funcionar por sí solo eso es un poco la premisa del desarrollo y desde el punto de vista de simplicidad no es un protocolo muy difícil lo difícil no es la herramienta sino pensar qué vamos a hacer con esa herramienta un martillo un taladro cualquiera lo tiene ahí al que lo sepa usar hay una diferencia los equipos bien usados que todo parte de un concepto claro de de dónde salimos hacia dónde vamos y qué herramientas tenemos disponibles toda esa combinación de factores hace un buen diseño un poco volviendo al dorado también yo participé en algún momento en el primer diseño de ese aeropuerto se hizo en base a lo que es una nueva necesidad que es eficiencia energética se planteó hacer un aeropuerto y nosotros hicimos otro acá en Chile donde que tenía una particularidad es un aeropuerto del interior de Chile que solamente recibe vuelos en la mañana y en la tarde entonces la idea era cómo hacíamos en las horas de bache del aeropuerto para bajar su consumo entonces se hicieron una serie de sectorizaciones y funcionamientos automáticos que permiten justamente que la operabilidad del aeropuerto se definan dos formas en modo stand-by y en modo operacional y eso se hace desde torre de control cuando están por llegar los vuelos el mismo operador de la torre solamente con un clic puede cambiar el modo operativo del aeropuerto y se han logrado digamos ahorros bastante importantes en energía y en funcionalidad Daniel muchas gracias bueno yo creo que vamos a pasar un poco a México también para que Luis nos pueda comentar cuáles son esas principales ventajas competitivas que ofrece KNX en comparación con otros protocolos en términos de integración de sistemas A-B dogmótica y seguridad electrónica y cómo KNX puede ayudar a los integradores a ofrecer soluciones más completas y personalizadas en el mercado de la automatización sí muchas gracias Andrea y digo a mí me apasiona mucho el tema de tecnología también mucho el tema de KNX y bueno qué oportunidades de negocio hay para integradores A-B bueno no solamente integradores A-B también integradores que tal vez manejen otras tecnologías otras marcas que no sean necesariamente KNX tal vez empezamos a hablar también de integradores que manejan BMS pues prácticamente KNX nos ayuda a detectar nuevos nichos y lo voy a dividir en dos ramos uno KNX te puede ayudar a ti como integrador a diversificar tus servicios ¿cómo puedes diversificar tus servicios? pues al incorporar una tecnología como lo es KNX en tu portafolio te permite incrementar el alcance que tienes en tus proyectos hay integradores integradores que seguramente tal vez se enfocan en la parte de audio-video algunos que tal vez se enfoquen solamente en la parte de iluminación persianas pero con KNX puedes dominar todas estas especialidades y ofrecer una solución completa incluyendo la parte de HVAC o sea puedes tener integración de sistemas de iluminación HVAC control de persianas seguridad gestión energética también lo puedes manejar y cuál es la ventaja de poder ser más o tener más diversificación en tus servicios que tú en los proyectos vas a ser más competitivo que es lo que pasa hoy en día hoy en día las empresas quieren tratar solamente con una compañía o un proveedor que les pueda dar el mayor alcance obviamente pues no vamos a tomar alcances que no nos corresponden pero lo que hemos estado viendo en México principalmente es que tenemos integradores que poco a poco han ido desarrollando sus capacidades y ya te pueden ofrecer soluciones realmente muy completas y cuando este integrador va con una constructora una firma ofrece todos los alcances pues realmente es mucho más atractivo como proveedor por todos los servicios que puede ofrecer digamos esa es la primera parte diversificación de los servicios y algo que también hemos visto en México con los integradores que tenemos es el acceso a nuevos mercados y aquí les voy a contar lo que ha pasado con dos integradores que tenemos en particular uno venía del mundo de domótica hacer casas inteligentes que sabemos que es un nicho de mercado muy competido muy esparcido que de repente muy complejo también un día te piden oye quiero esto al otro día quieren cambiar totalmente todo pero este integrador manejaba soluciones pues más pequeñas empezó a incursionar en la parte de KNX y migró de ser un integrador de casas inteligentes a empezar a armar edificios inteligentes obviamente esto le da un panorama mucho más amplio esto le da mucho mejor ingreso en tema de proyectos proyectos más grandes proyectos más a largo plazo ya no solamente vende una casa ya puede también vender servicios ya puede vender muchísimas más cosas que pues al como integrador pues le conviene porque está creciendo como empresa y está también creciendo en la parte profesional y también tenemos casos en la parte de industria van a decirme oye pero KNX como lo podemos tener en industria verdad pero hay muchos proyectos aquí en México hay algo que se conoce como nearshoring en donde muchas empresas de Asia principalmente están llegando a México que tenemos la frontera con Estados Unidos y están construyendo pues sus plantas para mandar los productos a Estados Unidos y lo que está pasando es que obviamente ponen su línea de producción pero también ponen sus oficinas su corporativo y obviamente aunado a todo el tema de sustentabilidad pues quieren edificios inteligentes y lo que ha pasado es que integradores que estaban tal vez en la parte industrial de control de iluminación de bodegas de oye usa la luz solar para reducir el consumo energético de la iluminación porque eran como alcances muy pequeños están migrando y absorbiendo también el alcance del edificio y ya no solamente venden el control de iluminación de la bodega también venden el control de iluminación tal vez con DALI del edificio la parte del HVAC la parte de persianas control de accesos y pues esto genera mucho más negocio al integrador y están creciendo afortunadamente vemos que estamos creciendo ahí junto con ellos digo esos son los dos temas como crecimiento diversificación de servicios acceso a nuevos mercados y también por terminar cómo acceder al protocolo KNX como decía Daniel realmente no es un protocolo muy complicado hasta cuando voy con integradores les digo hasta yo puedo programar realmente es muy sencillo el reto aquí es qué tanto quieres hacer con el hardware con todas las posibilidades que tiene la tecnología pero si hay puntos muy importantes que uno es el tema de formación y certificación a nivel internacional KNX pues tiene diferentes asociaciones como lo es asociación en Latinoamérica México Colombia en cada país pero también tenemos centros de formación y en México tenemos dos centros de formación el CPM o también con nosotros como ABB México lo cual facilita muchísimo la incursión en esta tecnología y también te da un panorama distinto porque no es que tengas que ir con un fabricante oye capacítame no es un centro de formación específico de KNX que abarca toda la tecnología y pues te puede ayudar a acelerar la implementación y el tema de adquirir el producto digo muchos integradores se pueden acercar sin problema a los fabricantes que se tienen pero una recomendación y algo que igual una buena práctica puede servirles que no le sirva pero tenemos ya con muchísima experiencia que en algunos casos apoyan a nuevos integradores ¿a qué me refiero? llega un nuevo integrador me dice oye Luis quiero meterme en KNX tengo un proyecto de control de un edificio quiero aventármelo obviamente la tecnología es fácil pero muchas veces es aún más fácil trabajar con un integrador que ya está bien establecido en la tecnología ir de la mano con ellos y enfrentarse a los retos y problemas que podrían llegar a salir por ejemplo en la instalación para que vayan acompañados de esta forma generan más confianza en la tecnología y su curva de aprendizaje es mucho más rápida digo es una opción si también tienen la capacidad tienen los recursos de certificar a su agente y entrenarlos para empezarse proyectos bienvenido también es muy aceptado esa parte pero también tenemos la otra parte lo que bien dicen que antes de correr hay que aprender a caminar yo creo que es lo que puedo decir del mercado mexicano ahí no sé si alguien más quiera compartir algo de los panelistas que estamos al día de hoy Luis mencionabas algo muy importante y es todo esto de la formación y la certificación como decías es importante antes de correr aprender a caminar y me gustaría y me gustaría que Juan de los Santos Palomino también pueda contarles a los integradores cómo pueden acceder a la formación y certificación para hacer parte también de KNX y diferenciarse en el mercado y además pues también comentarles un poco cuáles son esos productos y tecnologías claves que están asociados con KNX y que los integradores deben conocer para aprovechar esas capacidades en los proyectos audiovisuales de dogmótica seguridad electrónica y aire acondicionado gracias Andrea con relación a cómo a cómo poder acceder a esta a esta tecnología digamos que KNX tiene tiene una estructura bastante interesante bastante interesante porque digamos que tiene tiene una forma de digamos de que los técnicos o las personas que quieran comenzar a esta tecnología den los primeros pasos y la y los primeros pasos es que es poder certificarse existen digamos oficialmente dos existen unas unas certificaciones que son gratuitas que las personas pueden comenzar a hacerlo a través o sea haciendo abriendo una cuenta digamos de perfil en mi KNX ya entonces hay unos cursos pequeños y ya existen otros otros otro tipo de cursos que son el KNX Partner y y también el curso KNX avanzado que son los dos cursos oficiales cierto que los cual le permiten a esos integradores comenzar a trabajar digamos en proyectos ya la idea es que estos cursos yo siempre les digo a las personas claro o sea uno puede digamos cacharrear que los latinos tenemos esa posibilidad y digamos y con ciertas formaciones que dan ciertos fabricantes uno puede comenzar a desarrollar proyectos pero lo más importante es poder cualificarse ya ¿por qué? porque vamos a recibir como que vamos a recibir una formación estándar que está totalmente diseñada y esta formación estándar bueno te va a servir para que puedas trabajar digamos o no más que trabajar para que para que puedas desarrollar proyectos o para que tú puedas ir a presentarte ante otra ante tu cliente y decirle venga por lo menos yo estoy certificado con KNX básico y avanzado y puedo entender y pueda desarrollar mucho mejor los proyectos entonces la idea es invitarlos a que a que esto lo haga a que esto lo haga a que se pueda certificar y las certificaciones no 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 vienen del fabricante es lo más interesante las certificaciones tienen que hacerlo a través de un centro de formación que está totalmente avalado por KNX ya entonces y el que te despide la certificación es básicamente la asociación o sea el centro de formación es el vehículo cierto que te que te da ese entrenamiento te prepara cierto para que para que ya puedas presentar los exámenes y puedas ya ser un KNX partner cierto totalmente certificado ya entonces esta es la forma de cómo pueden acceder digamos a esta formación digamos que hoy por hoy digamos que todo el tema de tecnología digamos que en Colombia digamos que se está trabajando mucho con relación al tema de eficiencia energética ya y eficiencia energética digamos también combinado con todo con todo el tema de devolver los edificios digamos más sustentables entonces es combinar el tema de eficiencia energética son esos nuevos nichos que las personas pueden trabajar y que con KNX te da esa flexibilidad y te da esa bondad para poder desarrollar proyectos interesantes por ejemplo por ahí estuve revisando con unos integradores que por ejemplo que eran precisamente integradores de audio y video y básicamente por ejemplo lo que hacían era digamos que poder ellos tenían todo un sistema de presentación de digamos de marketing a través de pantallas digitales y lo que hacían era con un sistema el sistema digamos el edificio tenía KNX y lo que estaban presentando lo que le presentaban por ejemplo a los usuarios era digamos que cuánto ahorro estaba teniendo su edificio y todo esto de pronto lo hacían a través de toda su red de audio y video integrado con todo lo que es la parte de KNX entonces ahí ya viene un tema de integración con KNX con relación del tema de la infraestructura de audio video que pueda tener digamos el edificio una solución en particular para digamos un proyecto en específico Juan muchas gracias bueno yo quiero saber si de pronto Daniel Gómez tiene algo allí por enfatizar sobre todo con el tema de formación y certificación para KNX en Argentina o algún aspecto que crea relevante mencionar allí sobre lo que han hablado los otros panelistas Daniel y algo para destacar es que sabiendo que KNX es un protocolo y que no depende de ningún fabricante establece una serie de certificaciones de sus técnicos que no lo hacen otros protocolos sino son internamente a través de una marca en un producto esa certificación permite usar el logo KNX como digamos como parte de presentación de empresa lo bueno que tiene que es una comunidad y lo que yo he encontrado trabajando en KNX hace mucho tiempo es una como sería hoy un chat o un foro es una comunidad abierta de todos técnicos y profesionales que trabajamos en lo mismo hay una gran cantidad de preguntas y de foros y de chat donde se puede uno sacarse dudas cuando recién empieza poder entender un poco el protocolo los cursos lo que hacen es explicar como siempre una cosa es hacerlo que es casi un tema mecánico partiendo de uno donde quiere llegar y otra cosa es saber qué pasa por qué se hace y cómo se hace lo cual nos da la herramienta necesaria que cuando aparecen los problemas o hay algo que no entendemos o algo que no se comporta como debe la certificación de KNX nos da la posibilidad de entender un paso más allá qué hay por detrás del equipo qué hay dentro del protocolo qué es lo que se transmite herramientas de uso del mismo ETS que es un software básicamente de puesta a funcionamiento pero mucho de monitoreo entonces manejar todas las herramientas que tenemos disponibles nos permite primero diseñar bien según saber qué hace cada equipo y aparte de eso en el caso de algún fallo o de una revisión de una instalación de asistente poder encontrar mediante esas herramientas qué es lo que está fallando dónde están los puntos débiles cómo se podría mejorar la instalación en sí bueno un poco lo del upgrade es totalmente cierto o sea una de las cosas que garantiza aparte de la interoperabilidad del KNX es que no deja obsoletos equipos en el tiempo muchos sistemas de automatización de marcas y protocolos cerrados cambian su software o sus equipamientos su hardware y realmente obligan a una renovación de todo el equipo si nosotros sabemos que un edificio esto no es como un coche que dura 5 o 10 años estamos hablando de que un edificio está calculado para que su curva de rendimiento esté entre los 40 o 50 años necesitamos tener algo que dentro de 50 años o durante esos 50 años de vida utilidad del edificio realmente nos permite hacerle upgrade ponerlo a punto agregarle funciones adaptarnos a lo nuevo por ejemplo el caso de Colombia que pasó con el LED que van cambiando cierto tipo de materiales que se usan en obra en lo que es un edificio en sí y esto nos va a ayudar de que con KNX lo podemos hacer en el tiempo nos ha pasado igual que a todos estar en algún tipo de obra donde algún cliente tiene un sistema instalado y bueno ha quedado perimido y ya no hay más soporte entonces se obligan a cambiar todo de vuelta que no es una inversión simplificada y con un edificio en marcha peor no solamente es un tema de costo económico sino el costo de implementación en tiempos muertos el edificio para hacer un upgrade y un cambio normalmente se hace por etapas hay que convivir con dos sistemas irlo volcando de a poco pruebas y bueno eso implica hacia el lado digamos del usuario del edificio una molestia en su forma de trabajo en su cambio de rutinas que no está digamos buena está interesante justamente esto que con KNX uno pueda ir colocar un módulo hacer una expansión programarlo y punto y el sistema ni se tiene que enterar ni ningunos usuarios se tienen que enterar de esto hasta que esté en funcionamiento el tema de lo que son los centros de formación hay que buscarlos en la KNX en la página knx.org ahí existen detalles de por zona por región de partners de centros de formación son muy interesantes consejo práctico es no hagan el curso si no tienen algún tipo de equipo disponible yo empezaría al revés compraría un par de módulos para probar y después daría el curso porque es como estudiar computación sin un ordenador no tiene ningún sentido porque uno se olvida rápido esto es un tema de práctica por lo tanto lo mejor que hay y yo aconsejo normalmente es probar con instalación chica ponernos en casa en algún un panel de trabajo un laboratorio armar proyectos mínimos chiquititos y lograr que uno empiece a tomar confianza creo hoy a distancia y después de haber usado mucho tiempo KNX que viene el curso de certificación partner va para eso va para entender cómo funciona y un montón de detalles lo más importante para poder llevar a cabo un proyecto es entender lo que hace cada equipo o sea calculamos que los equipos de KNX a diferencia de lo que es un PLC o un equipo de campo ya vienen con una preprogramación determinada para su función hablemos de módulos de cortinas o de persianas o de iluminación ya tienen su función integrada con lo cual lo hace mucho más simple para programar y más rápido lo cual también da una ventaja que es si yo agarro un proyecto de KNX que haya hecho otra persona me permite básicamente leyendo un poco y con un poquito de práctica sus datos lo que puedo lograr es enterrarme rápidamente y fácilmente qué es lo que quiso hacer y cómo lo está manejando en otras tecnologías por ejemplo con PLC ya es más difícil porque en el PLC se debe dar todo desde cero desde los timers las funciones en cambio KNX tiene predefinidos un montón de elementos y de herramientas de ayuda que nos hacen que la instalación sea más simple porque a diferencia de todo el resto y es destacable nosotros siempre quisimos hacer automatización con equipos que venían de campo de industria con lo que teníamos a mano el KNX es un protocolo que nació diseñado y pensado pura y exclusivamente para equipamientos para viviendas y edificios hoy se amplía el campo a lo que es eficiencia energética y medición de energía que es otro punto muy interesante donde como la energía es un commodity de los caros está bueno y se está viendo en industria en medicina en cualquier otro tipo de negocios uno tiene que cuantificar su costo energético hace un tiempo atrás la factura que se recibía se dividía por la cantidad de días o porque era pagable y bueno era un costo determinado hoy por hoy el tema de lo que es costeo fino de lo que se está haciendo con cualquier implementación cualquier industria cualquier farmacéutica cualquier edificio en sí necesita saber detalles finos de consumo entonces ya la energía no es una cosa global sino hay que medirla saber cuándo se consume quién la consume cómo se consume y esos detalles se pueden sacar muy fácil con KNX o sea nosotros tenemos edificios que ya estaban hechos automatizando iluminación y un montón de funciones y ahora se le hace un upgrade porque necesitan básicamente saber cuánto se gasta en climatización cuánto se gasta en iluminación cuánto se gasta en servicios generales porque eso hace que la cuenta sea más fina y más justa para los digamos hay inquilinos de la parte proporcional del edificio en casas no es tanto pero sí se está poniendo interesante saber en qué momento usar cierto tipo de consumo sobre todo hay países en Europa Francia España donde mismo en Latinoamérica en Chile donde los consumos no son lo mismo en determinadas horas son más caros la energía pico se cobra cara entonces hay un montón de cosas que puede hacer KNX para escaparle a esos picos por ejemplo hay unos simplificados el llenado de agua sanitaria en lo que son tanques de depósito que normalmente eso se hace por demanda y que ocurre o ascensores elevadores que en la mañana uno tiene una gran carga cuando el edificio se carga de gente se llena lo mismo pasa con clima entonces generamos un pico de consumo muy alto y eso con un sistema controlado e inteligente se puede hacer por demanda se puede operar en un enfriado previo de las oficinas se puede cargar agua sanitaria en la madrugada donde no hay otros consumos y la energía es más barata es una herramienta muy linda y nos permite hacer digamos infinidad de cosas algunas se nos ocurren otras se nos escapan otras nos piden los clientes que pensemos cómo y la realmente que la versatilidad que tiene hace que que sea un camino correcto y uno se certifica como hablamos antes en un solo protocolo en un solo programa que es una herramienta única de puesta en marcha y programación lo cual también nos simplifica del lado nuestro de partner no tiene que tener 20 licencias cables especiales de conexión toda una serie de cosas que es para comunicarse con cada marca entonces justamente el gran universo que abre KNX y la diferencia fundamental que no depende de una marca es un protocolo intrínseco en sí depende de su ingeniería tiene una sede independiente y los fabricantes que quieran trabajar con KNX tienen la facilidad de asociarse para poder colocar el sello en el producto otra cosa que hace KNX que es muy interesante es certificar que el producto realmente cumple las pautas de calidad porque si no no está certificado aparte de interoperabilidad y funcionamiento tiene que tener determinadas características constructivas lo cual nos ayuda a no tener equipamiento de muy baja calidad la calidad en KNX es casi siempre muy pareja en todos los fabricantes cualquier producto sellado KNX tiene toda una una serie de pruebas y elementos que se les piden para poder salir al mercado lo cual nos da la tranquilidad de que si uno compra un producto KNX más o menos ya alguien lo probó y ya está testeado esas cosas hacen que el protocolo sea diferente quizá estamos acostumbrados a tener protocolos de automatización donde dependemos de una marca que son muy buenas en algunos casos hacen muy buenos equipos pero justamente no se puede agregar nada de lo que viene ahora o de los nuevos impactos que aparecen porque no están desarrollados o sea aspectos en iluminación como fue el otro mucho tiempo Creston en audio hoy se están abriendo plataformas porque el desafío hoy es la integración o sea todos trabajando en una sola plataforma y esa es la parte importante e interesante y KNX para esto es una herramienta muy fuerte donde se puede juntar clima donde se puede juntar audio-video seguridad equipamiento básico bombeo hidráulica monitoreo alarmas técnicas todo en una única plataforma en un único soft y bajo un único aspecto compatible totalmente con BMS donde se puede ser la herramienta de campo del BMS el BMS es solo un visualizador un equipo que está mirando un montón de variables y operando sobre ellas pero las variables se las puede proporcionar KNX de la forma más fácil y simple posible quizá siempre se pensó BMS para interconectar y operar sobre el PLC pero no se puede hacer con KNX tenemos cosas de ventaja interesantes dentro de los rangos normales una medición de temperatura en KNX es muchísimo más barata que con cualquier sistema de PLC las entradas analógicas digitales entradas y salidas en caso de KNX son mucho más baratas que en el caso de los PLC otra ventaja es que casi todos los equipos manejan carga directa con lo cual no hay que pasar por un relé o un contactor para manejar potencia sino que puede ser directamente desde el módulo eso implica menos espacio en tableros menos piezas de mantenimiento y de falla puede convivir perfectamente dentro de los cuadros eléctricos con el equipamiento con lo cual evita cajas especiales y cierto tipo de interconexión en obra que eso es muy interesante otro aspecto importante es el tipo de bus que es un bus en estrella no tiene series no necesita lazos con lo cual es muy simplificado en instalación pensado de base en eso quizá nos limita un poco a su vez la velocidad de transmisión es un protocolo no de los más rápidos pero la realidad es que para prender una luz o operar sobre un clima o algo por cualquier tipo que se esté operando en el caso de un edificio no es una industria no necesitamos muchísima velocidad hablamos de un delay de milisegundos que se pueden dar que es totalmente tolerable porque ni siquiera en muchos casos se percibe el ojo humano prender una luz y que tarde tres milisegundos cinco o diez en prenderse no nos afecta en nada no nos da ni tiempo ni nos demos cuenta entonces la parte digamos de baja velocidad que tiene el protocolo que permite un cableado más simplificado no tan cuidado hace que tenga mucho más ventajas desde el punto de vista de implementación que otro tipo de tecnología que es un poco más complejo Bueno Daniel muchísimas gracias por esa intervención tan específica bueno me parece muy importante también darle como esa voz sobre casos de éxito implementaciones que hayan hecho en México en Colombia y luego pues para finalizar lo puedes poner Daniel en un caso de éxito de Argentina pero entonces en este momento quiero darle como la palabra a Luis Sorreblanca para que nos cuente un poco también sobre ese proyecto en específico que haya implementado en México y que nos destaque como ese valor agregado que logró el protocolo o ese plus diferencial frente a otras marcas de competencia en cuanto a protocolos ok pues tener Luis como en cuenta el tema de confort de eficiencia energética de sostenibilidad que digamos es como esa línea que se está manejando últimamente con KNX y que es lo que está buscando como objetivo es fortalecer pues como esas tres líneas que te he mencionado también me parece importante mencionarles a nuestros asistentes que en un momento después de que se expongan estos casos de éxito vamos a responder las preguntas hay un buen número de preguntas vamos llegando a las 18 preguntas y son pues específicas donde los integradores quieren conocer cómo funciona este protocolo en ciertos aspectos específicos entonces Luis adelante cuéntanos cuáles fueron esos resultados obtenidos después de la implementación del sistema en términos de ahorro de energía mejora de confort y optimización de seguridad ok sí muchísimas gracias Andrea este aquí a mí me gustaría compartir antes de entrar de lleno al caso de éxito que quiero compartir sí comentarles a todos los presentes que pues KNX en México ya es realmente una tecnología madura por así decirlo yo sí me acuerdo que empezamos con proyectos pequeños de casas inteligentes alguna oficina o ni siquiera una oficina algún piso de oficina algún showroom de una plaza comercial pero al día de hoy pues me complace compartir que pues ya hay proyectos implementados por ejemplo en centros comerciales de renombre en el país ya hay también muchos proyectos en aeropuertos en hoteles ya tenemos bastantes habitaciones ahí con la parte de 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 KNX y algo que me gustó mucho digo también en tema industrial digo no en el proceso como tal digo el proceso otro mundo el tema de procesos industriales pero sí las oficinas de de los diferentes corporativos de las plantas de fabricación que tenemos aquí en México de varias empresas y algo que me gustó mucho del proyecto que voy a platicar el día de hoy es que trabajamos en un hospital trabajamos en un hospital que se llama bueno hospital en Sinos aquí fue implementado por un integrador como muchos de ustedes que también son integradores y este integrador se llama Nubecom seguramente lo conocen bastantes tiene más de 15 años de experiencia pero prácticamente el proyecto fue para nosotros también algo súper interesante porque el hospital como tal es un hospital con tecnología de punta que está localizado en Ciudad de México yo les iba a decir que cuando quieran visitarlo son bienvenidos obviamente no al hospital por urgencias o algo así sino para dar un tour ahí lo podríamos revisar es un hospital que está buscando ser el primero en su clase ¿cómo quiere ser? quiere ser altamente tecnológico digo en México está pasando algo muy curioso tal vez en algunos países de Latinoamérica también algo que se conoce como gentrificación en donde mucha gente de Estados Unidos está llegando a México para dos cosas uno para vivir por los temas de costos que es mucho más accesible para ellos y otro para ver todo el tema médico las operaciones en Estados Unidos seguramente saben son carísimas y en México pues obviamente el costo baja de manera considerable por este fenómeno están empezando a construirse hospitales pues de alta gama enfocado a la gente que viene del extranjero a tener operaciones pero en muchos casos tenemos el hospital y al lado un hotel o en el mismo hospital el hotel porque se operan y obviamente el paciente quiere quedarse dos, tres días más ahí reposando aprovechando que está en México y pues ya tenemos la función de tener este beneficio en los hospitales y cómo ayudó KNX a que este hospital sea pues emblemático en su clase único en su tipo nos ayudó a lograr varios hitos por ejemplo fue una solución que se enfocó en las operaciones en el almacenamiento de los datos del edificio pero no solamente tener datos por tener o sea lo que está buscando es obviamente analizar el comportamiento del edificio y mejorar usando inteligencia artificial digo en un futuro haciendo uso de estos datos también que se hizo se automatizó está automatizado y también estamos monitoreando los cuartos consultorios para mejorar la comunicación entre los pacientes y el staff y algo también súper interesante la reducción de recursos y tiempo de respuesta para incrementar la calidad de servicio a los clientes y hoy está súper padre porque espero que no se active porque aquí tengo una Alexa pero ahí en el hospital tienes tu dispositivo de voz una Alexa y dices oye llama a la enfermera oye activa tal función de la cámara oye baja las versionas y lo increíble aquí es que todas las habitaciones están o consultorios están diseñadas de esa manera digamos que tenemos la habitación inteligente por así decirlo pero también es un ecosistema de todo el edificio obviamente tienes el confort el confort en el cuarto en el consultorio tienes pues la facilidad de usar todos los beneficios que tiene el cuarto pero también tienes el tema de eficiencia energética obviamente tenemos sensores de intensidad luminosa cuando baja o cuando está dando el sol directamente se pueden bajar las persianas para que no cueste tanto trabajo enfriar el cuarto o viceversa si no hay luz sube las persianas para que entre un poquito más de luz tal vez para la operación o la actividad de las enfermeras o del staff médico o sea es algo súper interesante porque ya estás haciendo un edificio inteligente no sólo por lujo que en México muchos casos y proyectos es sólo eso o sea un lujo tener tu tablet tu botonera y oye voy a apagar persianas un botón no aquí ya está buscando incrementar la operación incrementar la operación o mejorar la operación del edificio reducir costos y también ser mucho más mucho más eficiente en el tema energético y todo esto se logró usando equipo KNX o sea aquí estamos monitoreando variables como temperatura del cuarto nivel de ocupación tiempo de respuesta del staff por ejemplo entre otros muchos pero aquí valor agregado de KNX es que se pudieron integrar diferentes sistemas no solamente iluminación persianas fan and coils VAVs manejadoras iluminación nos tuvimos integración de todo el sistema del edificio en una misma plataforma y eso fue gran parte por la tecnología KNX y lo que se logró es mejorar el confort de los pacientes ya sumando la que están ahí no por las mejores razones obviamente un cliente siempre quiere un paciente quiere tener un buen confort tienes una operación eficiente en temas energéticos y tienes un edificio que está preparado para el futuro yo con estos puntos creo que la tecnología KNX pues nos ayudó a hacer este hospital emblemático yo podría mencionar muchísimo más al respecto pero sí quiero que se queden con esto en mente de que en México ya tenemos bastantes proyectos implementados igual el más reciente es este o no más reciente el año pasado del hospital y prácticamente podemos hacer proyectos desde una casa inteligente con todas las variables y todos los parámetros que quieran monitorear o controlar hasta un edificio un hospital hotel centro comercial aeropuerto prácticamente las opciones con KNX son ilimitadas eso es a mí lo que yo quería compartir ahorita de la parte de los casos de éxito en México Luis muchas gracias no sé si de pronto tengas otro aspecto ahí relevante para hacer una retroalimentación de lo que hemos venido hablando si quieres mencionar de pronto otros aspectos claves que los integradores deban tener en cuenta a la hora digamos de implementar proyectos similares utilizando el protocolo de KNX o si ya por tu parte crees que es como lo necesario que deben conocer no yo creo que creo que también me gustaría agregar que algo que también empujó y ha empujado los proyectos de éxito es el tema de sustentabilidad hoy en día muchos corporativos muchas empresas están buscando cumplir con sus objetivos de sustentabilidad realmente muchos no saben ni cómo empezar pero KNX te da la posibilidad no solamente de controlar o sea también de monitorear el consumo no solamente la parte eléctrica también variables como vapor agua o sea existen muchos productos de KNX que te pueden ayudar a dar ese paso no solamente el tema de sustentabilidad también tener certificaciones LEED tener certificaciones ISO 50001 o sea es un empuje importante y también nos empujan mucho o siempre nos enfrentamos a oye automatización no hay presupuesto para esa parte la ventaja de KNX es que también es un sistema escalable puedes ir creciendo poco a poco y también te puede ayudar a tener un retorno de inversión prácticamente en menos de dos años obviamente si lo implementas bien si lo usas bien te puede ayudar bastante a este tipo de cosas y yo creo que puntos importantes para promover este tipo de tecnología es enfocarnos en el tema de sustentabilidad reducción en costos de operación ahorita rápido voy a mencionar un proyecto que vendimos de unos túneles de carretera que prácticamente van a decir oye pues para qué los túneles obviamente pues ahí se vendió KNX para mejorar la operación de las luminarias para reducir las horas que están encendidas aprovechar al máximo la intensidad luminosa que puede llegar por parte de los del sol o de la iluminación externa y bueno hay muchísimos este muchísimas formas de aprovechar KNX enfoquémonos mucho en sustentabilidad reducir costos separativos fácil implementación y al final también recordarles que no están solos o sea tienen a los fabricantes que los van a apoyar tienen a los centros de formación hay muchísimos integradores si entran a la página de KNX van a haber muchísimos integradores en la lista a los que tal vez puedan recurrir para que los apoyen en algún tema que quieran revisar o sea es una asociación yo digo que es una comunidad el tema de KNX y pues sí los invito a si están interesados busquen la forma en cómo ser parte de esta comunidad y ahorita con Daniel con Palomino estamos compartiendo pues información súper importante que nos nutre no solamente a los panelistas también a ustedes y pues qué mejor que tener más participantes en la comunidad yo con eso me gustaría cerrar mi participación Luis muchas gracias bueno entonces le damos paso a Juan de los Santos para que nos cuente también pues de una forma brevemente porque veo que se nos están subiendo bastante esas preguntas sobre un caso de éxito o proyecto que hayan implementado en Colombia y que tenga ciertas ventajas competitivas en comparación con otros protocolos Juan adelante estás en mute Juan Juan gracias ok bueno les comentaba que me adelanté un poco porque les comenté bueno uno de los proyectos importantes en Colombia que es el aeropuerto pero para que tengan digamos una una visión un poco más general digamos que en Colombia digamos que tuvo un fenómeno bien 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 extraño digamos cómo cómo se implementó cómo comenzó la implementación de los proyectos acá y fue que acá antes digamos que sí se hacían muy poquitas casas pero realmente casi que el proyecto que que digamos emblemático que que dio pues como la cabida fue fue el aeropuerto ya entonces digamos que en Colombia digamos que ya se están haciendo centros comerciales hoteles aeropuertos digamos que tenemos también varias experiencias de varios aeropuertos y entonces y hoy por hoy se está viniendo a se está integrando mucho el tema también de eficiencia energética entonces les amplio un poquitico más el tema del aeropuerto porque digamos que ese proyecto en particular tiene esa esa bondad de de poder estar actualizándose cada cada día más entonces es un proyecto muy interesante porque digamos que comenzó con una tecnología digamos en iluminación que que para su época pues era regular fluorescente pues era era pues algo algo novedoso y básicamente en temas de eficiencia energética hoy se está digamos que apalancado con todo el tema de KNX se está se migró a todo lo que fue la parte de de ilumina de iluminación de de todo el tema de iluminación LED y adicionalmente lo que se está haciendo es como está constantemente se está mejorando se está mejorando en el sentido de que ya ya digamos fuera de ya el tema de iluminación ya se le están metiendo otros tipos de digamos de digamos de sistemas para para potencializar es el tema de eficiencia energética entonces ya a futuro lo que se lo que se planea hacer es es meter todo lo que es la parte también de de medición de medición de energía digamos para para fortalecer y para mirar todo ese tema de de ahorros ya entonces aquí se aquí se vio pues como toda esa transición de lo que se puede tener un proyecto un proyecto digamos pensado hacia el futuro y todo lo que y todo lo que y todo lo que conlleva digamos que también para todo para todo lo que es la parte de migración a nuevos sistemas de BMS ya que África se está trabajando muchísimo y es un tema de por ejemplo de poder trabajar con con gemelos digitales es es algo supremamente fantástico poder trabajar gemelos digitales acompañados con todo el tema de tecnología KNX y imitarla con todo el tema de IOTech es así a donde pronto un poquito va va todo el tema del futuro entonces digamos el aeropuerto digamos que básicamente está migrando hacia estas tendencias y es un ejemplo bien interesante como tal y ya por ejemplo digamos que el aeropuerto ya por ejemplo existe otro aeropuerto que también pudimos ayudar a realizar que fue el aeropuerto Matecaña otro aeropuerto internacional de una ciudad intermedia y bueno también otro aeropuerto que fue el aeropuerto de Medellín que también digamos que que tienen fuera de KNX otro tipo de tecnologías que ayuda pero digamos que su backbone o su columna vertebral como protocolo fue básicamente KNX Juan muchas gracias bueno yo voy a dar paso entonces a Daniel Gómez para que nos cuente sobre ese caso de éxito y para poder entonces ir culminando este webinar con nuestras preguntas les recordamos pues a nuestros asistentes que vamos a estar con nuestros panelistas respondiendo esas inquietudes y también vamos a compartirles los contactos de ellos que por allí las han estado solicitando y aprovecho este espacio para contarles quienes quieran profundizar un poco más sobre la tecnología de KNX que el próximo 25 de abril vamos a tener el congreso virtual KNX Days México para que puedan estar pues allí compartiendo con nosotros este espacio vamos a tener grandes expertos en materia del protocolo para que entonces aprovechen también allí y puedan digamos adquirir un conocimiento un poco más específico sobre lo que es KNX y lo que se viene implementando en México Daniel adelante bien bueno poco la idea era presentar cómo hicimos nosotros para integrar KNX en salas de conferencia con audio y video entonces vamos a hablar de tecnología equipamiento y algunos casos de éxito lo que hablábamos antes tenemos mucha tecnología de por medio las salas o sea incluso lo que fue la pandemia nos obligó a masificar lo que son salas de videoconferencias reuniones de Zoom como estamos teniendo ahora cantidad de cosas se están haciendo ahora que no existían que están y casi se están haciendo obligatorias en todas las empresas entonces el desafío era cómo hacer que un digamos un funcionario de una empresa determinada que no tiene conocimiento de tecnología y tampoco lo debería tener porque una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno diseña es que existen diferentes perfiles de usuario para cada casa para cada caso digamos pero en realidad una vivienda necesita usuarios diferentes está la dueña de casa el dueño de casa la gente que hace limpieza y servicios los chicos la familia que suele ocurrir en parientes que ocupan la casa cuando uno se va de vacaciones entonces el diseño tiene que ser compacto y lo suficientemente simple como para poder ir desde la prestación más sofisticada a la más simple y que todo sea entendible entonces hoy tenemos una herramienta muy interesante volviendo al caso de las salas tenemos un televisor de protección normalmente en casi todos lados que es la función más simple que normalmente se conecta por HDMI o por wireless desde una PC para hacer una presentación pero también tenemos el tema de camaritas tenemos videoconferencias que son no solamente de una sala sino de varias en caso de instalaciones médicas exactamente lo mismo hoy hay los mismos webinars que hacemos nosotros con Caneg que se hacen en medicina con transmisiones en vivo de cirugías intervenciones estudios que hacen que uno necesite una tecnología básica para poder hacer lo que antes había hacía habitualmente solo hoy es mucho de compartir en ese compartir hay medios tecnológicos que necesitamos sí o sí como herramienta para poder hacer el desafío y ahí aparece la complejidad de funcionamiento ya pasaba antes quizá en un grado más simplificado pero sí es verdad las salas multimedia los salones de los hoteles donde se hacen conferencias necesitaban de un operador sí o sí para poder poner a punto y hacer andar los sistemas y funcionar el audio el video la iluminación eso implica costos y el segundo problema que tiene es que no tenemos siempre el operador disponible como el operador está se va va vuelve no tenemos una buena prestación respecto al que está dando la conferencia porque por ahí termina necesita entender un poco la iluminación aumentar el nivel el tema del clima lo mismo y tenía que ser algo más simplificado y automático entonces nuestra opción fue manejar una solución integrada mediante escenarios predefinidos o sea KNX permite en casi todos sus componentes generar escenas que están almacenadas en los módulos lo cual nos permite hacer repetitivos en el caso de la iluminación digamos los escenarios que es muy útil para los iluminadores que a veces hacen un diseño un proyecto pero después dependen de la persona que está encargada de operar el lugar para que el efecto de iluminación se repita porque por ahí no regulan bien las intensidades o lo manejan de otra forma también se descubrió que una herramienta muy interesante en la hotelería porque la hotelería antes tenía diferentes salones hoy los metros cuestan mucho dinero entonces no se puede digamos perder espacio entonces en el mismo bar que a la mañana sirve el desayuno a la tarde sirve el almuerzo a la noche una cena después se transforma en un bar para tomar algo y todo eso se puede hacer básicamente solamente cambiando el clima con la iluminación en el mismo lugar se pueden dar diferentes funcionalidades y con iluminación se puede cambiar volviendo al tema de audio video en una sala normalmente hoy de cualquier tipo de empresa tenemos equipamiento audio video de por sí como hablamos cámaras televisores micrófonos tenemos bastante iluminación simplificada que tiene que comportarse diferente según para qué se está usando la sala tenemos el clima básicamente que es una herramienta en muchos lugares entonces cómo hacíamos para que todo eso se pueda manejar desde un solo botón entonces trabajamos de qué forma tratando de integrar de la forma más simple sencilla KNX con el resto de los equipamientos esto nos permite diferentes planteos nuestro formato de comunicación de equipos de diferentes marcas que de pronto sobre todo en audio video no tienen una integración directa con KNX se puede hacer mediante un contacto seco mediante un protocolo 232-485 o a través de una colección IP esto nos va a permitir una comunicación bidireccional en todo el entorno y el sistema y poder conectar los diferentes equipos para que funcionen juntos y coordinados contacto seco es cantidad de equipos tienen de audio profesional sobre todo tienen salidas digitales las cuales asociadas a una entrada binaria permiten llamar las escenas almacenadas desde el panel porque también ocurría esto en una sala chiquita teníamos el termostato el panel de control de iluminación y lo que sea más un panel táctil de lo que sería audio video todo separado y era difícil primero antiestético y después difícil de manejar entonces la solución que planteamos nosotros y ha dado buen resultado es decir bueno tenemos una escena para limpieza una escena de protección una escena de una presentación una escena de una charla donde de pronto no hace falta audio video y predomina la iluminación entonces en esos escenarios predefinidos que se pueden llamar de un simple panel táctil que puede ser de la marca de audio o desde KNX intervenir porque como es bidireccional hay que ver qué es lo que el sistema que más conviene hemos manejado sala desde los teléfonos IP que permiten cargas de Android entonces con algún tipo de server KNX que opere Android se puede manejar desde el mismo teléfono que está en la mesa que tiene display y pantalla manejar la sala hay una serie de cosas entonces vamos a la para no ser muy complejo el tema vamos a las formas entonces mediante contacto seco muy simple el sistema de video opera un relé un contacto una entrada una salida digital que se convierte en una entrada a través de una entrada binaria en una entrada digital que permite cuando esa entrada es detectada por el KNX generar un escenario determinado por ejemplo si voy a proyectar encender el televisor prender el multimedia si hace falta bajar si hay detección apenas entra en la sala manejar la climatización y la luz y en el caso de lo que sería una escena de protección habría que bajar la luminosidad para que se pueda ver bien la pantalla en un caso de videoconferencia no porque necesitamos tener la cámara y luz en el cuarto para que realmente nos puedan ver del otro lado entonces las diferentes escenas hacen que se pueda integrar todo en una sola plataforma a un solo botón el objetivo era lograr que el usuario cualquiera sea llegue a leer a conferencias a charlas a presentación y con un solo botón pueda poner la sala en condiciones para eso el protocolo de 485 es muy simple hay fabricantes que generan un protocolo que transforma una orden una trama de 485 que puede generar un equipo una hexadecimal que puede generar un equipo de audio tipo Xero Creston casi todos los equipos de audio pueden generar una orden se transforma a través del 232 en una orden KNX y esa orden KNX opera sobre los sistemas y también viceversa si lo haciéramos al revés si tuviéramos más tendencias más productos de KNX vía KNX podemos entrar generar una señal que entraría en el protocolo 232 485 para poder manejar equipamiento de audio subir y bajar volumen prender equipos de protección protectores televisores es un poco la idea también se puede integrar por IR pero es un protocolo no muy seguro porque el infrarrojo como no tiene feedback puede ocurrir de que se repitan señales o que se descalibre el sistema entonces básicamente en un lugar profesional se trabaja vía protocolo de comunicación más firmes ¿cómo funciona esto? tiene una tabla de valores facilísima de un bit y un byte que va mandando órdenes que se pueden recibir o se pueden enviar al sistema y a través de esta tabla hace una conversión directa de una señal que viene desde el protocolo 232 a KNX o viceversa y la última opción que tenemos ahora que la están sacando bastantes fabricantes es una pasarela IP que permite exactamente lo mismo pero a través de un formato donde cambiamos de medios salimos del par trenzado de KNX nos levantamos a la red alguna red interna que puede ser local con conexión a la red de la empresa a veces un poco es difícil con la gente por el tema de seguridad pero lo que hace esta pasarela es quizá con un formato más ampliado lo mismo que haría la anterior de 232 lo que está haciendo es exponernos todos los parámetros y hacer una conversión directa entre lo que es el mundo KNX y las tramas de cada fabricante en este caso Extron también la tiene Creston y otros fabricantes más que hacen que yo pueda intervenir o que los universos se unifiquen a través de esta pasarela y eso nos va a permitir lograr funciones integradas en mundos y universos totalmente diferentes lo que hace esto es justamente es un control y supervisión de múltiples tareas entonces nos puede generar una temperatura para cambiar un estatus de clima nos puede ofrecer un on-off nos puede subir y bajar un volumen nos puede encender equipamiento de cualquier formato que se permita de audio o video incluso iniciar una producción o una o una presentación digamos de bienvenida esto queda liberado a lo que el cliente quiera a la imaginación que uno pueda tener se pueden hacer cosas muy muy interesantes uno de los casos que vamos a mostrar es una bodega en Chile una bodega muy famosa que en el fin del recorrido que ahora están de moda los recorridos de las bodegas como turístico genera toda una presentación en una sala importante toda una presentación multimedia del proceso del vino y todo eso está volcado en KNX esto es un poco el esquema de cómo interviene desde el lado de KNX interviene sobre la luz termostatos portinas y todo lo que haga falta y del lado IP entra directamente a los equipos que son que están en red mandando de órdenes bidireccionales de un lado para otro vamos a un caso aplicado por ejemplo esto es Codelco es una minera tiene un gran centro de digamos de monitoreo que vendría a ser una sala de control donde es necesario cambiar el aspecto de iluminación y el clima a terreno controlado de acuerdo a la operación calculen que esta sala está operativa hay operadores hay ingeniería hay gente que está mirando los paneles pero también necesita limpieza en algún momento y otro tipo de operaciones mantenimiento con lo cual el nivel de iluminación tiene que subir o bajar el clima también se varía entonces en este caso se integró básicamente todo lo que es equipamiento de video y audio con el sistema de iluminación esta es la que les contaba básicamente la bodega de Concha y Toro perdón que me pase uno que hace que este auditorio donde uno finaliza el recorrido después de dar la vuelta por la bodega tenga en forma automática sin operador una presentación audiovisual de lo que vimos y de lo que es en sí el proceso del vino y todo una climatización especial y una serie de funciones de audio y intervención con el visitante ahora se está por agregar un tema bastante desafío interesante que sería el clima de agregar fragancias o sea cuando se va haciendo el detalle y se muestra el campo tratar de entrar en lo que es una especie de presentación de cuarta dimensión lo que se llama donde aparecen sensaciones de campo asociadas a los que son proyecciones de audio y video entonces ya superamos el sonido que ya está impreso la iluminación que genera el clima y ahora se está agregando un nuevo formato que es la parte de aromaterapia donde se va a presentar aromas de pasto de campo de vino según la proyección se pueden ir difundiendo mediante aspersores muy simples diferentes tipos de climas acá tenemos otra sala más simple que son de las más chiquitas que es una cartonera CMPC es una de las grandes productoras de papel y carbón de papel y cartón en Chile y tiene una pantalla básicamente que la sala tiene muchos usos que desaparece o aparece en función de lo que se esté tratando de usar en la sala universidades también un tema importante donde el tema educativo tenemos pantallas interactivas ese cierto tipo de equipamiento que en algún momento requiere una iluminación plena porque se está tratando de tomar apuntes o echando una charla en otro momento una iluminación disminuida para una proyección el clima fundamentalmente y la calidad de aire interior tienen que ser sostenidas de acuerdo al volumen de la cantidad de gente que exista y eso también se puede hacer en forma automatizada después tenemos universidades de los Andes que es más o menos parecido los formatos de los auditorios y las salas de clases de las universidades se están portando como se portan en Estados Unidos el diseño casi todo muy parecido ahora los pupitres son interactivos donde hay posibilidad de conectarse donde lo mismo que está viendo o se está proyectando aparecen todos los ordenadores al mismo tiempo entonces ya eso antes se hacía por wifi hoy se puede hacer cableado y tiene que ver un poco la habilitación o no de los puertos esas tomas de energía todo lo que tiene que ver un poco con lo que es este KNX el auditorio de San Sebastián otra universidad es parecido quizá un poco más grande este sí es un auditorio para eventos y también depende de lo que se está haciendo si es una grabación el tema de música el tema de efectos si es una proyección si es una charla tipo TED todo va a depender un poco del formato estas salas si bien siguen requiriendo un operador cuando el evento es muy importante son subutilizadas normalmente porque nadie las puede entender y las puede tocar otro tema que hay como tiene equipamientos muy caros la cabina de control suele estar cerrada y solamente la abre el operador colocando un sistema de pantallas de intervención se puede usar la sala con funcionalidades limitadas pero en todo su esplendor sin necesidad de recurrir a un formato de seguridad yo puedo solamente yo que soy el conferencista desde la TRIL manejar dos o tres tipos de situaciones diferentes y poner la sala y ambientarla con todo su equipamiento quizá en forma limitada pero de pronto de uso para un auditorio que normalmente no se usa porque hay que reservarlo con mucho tiempo hace falta contratar al operador hace falta un montón de coordinaciones costosas de una sala que está cerrada y apagada mucho tiempo lo cual es un desperdicio de recursos y se puede utilizar incorporar simplemente al uso diario un poco de clientes cuidaduasi codelco minera copec petrolera chilena un poco nos basamos en el tema de Chile que es donde más intervenciones se hizo con la empresa digital control donde más intervenciones en audio y video se ha hecho bueno un poco el tema de conclusión final la necesidad de uso de equipamientos complejos necesitamos nosotros diseñar interfaces para unir las cosas de diferentes medios en un lugar único y bien un poco lo que habíamos hablado antes evitar operadores y costos asociados bueno un poco ahí dejamos nuestros datos de contacto Federico hoy también estuvo un poco complicado no pudo estar la idea era que tuviera pero bueno un poco tratamos de volcarle nuestras experiencias espero que les haya sido útil y creo que quedamos para el paso de las preguntas muchas gracias muchas gracias Daniel por compartir este caso de éxito igual que a Luis y a Juan Palomino bueno yo creo que pueden ver un poco cómo están los mercados locales tanto de México Colombia y Argentina ver que hay ciertas diferencias en materia de competitividad obviamente eso influye mucho un tema de políticas de legislación y temas administrativos que empiezan a jugar un rol fundamental pues en cuanto como a la aplicación e implementación del protocolo bueno yo creo que entonces como para ir ya concretando y que no se nos cansen mucho nuestros asistentes que si bien es un espacio muy interesante para adquirir ciertos conocimientos y saber cómo funciona y para qué sirve el protocolo pues vamos entonces a las preguntas voy a realizar cinco preguntas consecutivas para cada uno de los panelistas para que no se nos haga de pronto tan extenso este espacio entonces vamos a empezar con las siguientes preguntas quien las responderá Luis Torreblanca en representación de KNX México bueno Daniel Nadales nos pregunta que cómo impacta la obsolencia del hardware si el proveedor no suministra o no fabrica más los productos que necesitamos esa es una pregunta la segunda pregunta la hace RITMAC de Manuel Quiñones y dice que en su experiencia qué tan complicado ha sido para los profesionales en Latinoamérica aprender KNX por otro lado un asistente anónimo nos pregunta qué sistemas se pueden integrar en un sistema de KNX aparte de la iluminación creo que ahorita nuestros panelistas tocaron un poco este tema y Dacil Mata nos dice que si se está especificando en este momento KNX Segur en la TAN y que si son compatibles con algún BMS Luis esas son algunas preguntas si se te olvida alguna yo te voy recordando muchas gracias las anoté de manera muy rápida porque pero bueno la primera el tema de la obsolescencia acuérdense lo que comentamos que los equipos que ya son obsoletos que ya no se fabrican aún así pueden seguir integrándose comunicándose con otros productos KNX sin importar del año en caso de que pues ya tengas un producto que digas oye quiero este producto en específico el mismo será ver con los diferentes fabricantes cuál es la opción pero por lo general las versiones más nuevas usan el mismo las mismas dimensiones el mismo esquema por así decirlo y lo que más cambia es la parte interna que es el software tal vez pueden ser un poco más compactos tengan un poco más de capacidad pero no hay tanto problema con esa parte en el tema de la obsolescencia dos puntos importantes acuérdense que equipos KNX de hace 30 años pueden ser compatibles con equipos KNX de 2024 y pues ya en obsolescencia de cada fabricante pues si nosotros tratamos de que cuando se hace el cambio pues el equivalente sea casi casi un quitar-poner va a depender en todos los casos habrá unos en los que digas oye este sensor pues ya de plano no existe porque el mercado ya no lo está pidiendo ahí se puede evaluar las diferentes opciones la pregunta para RIMAC de la dificultad que se ha tenido en capacitar verdad a la gente en Latinoamérica con KNX creo que ahí el reto más bien es capacitar y concientizar a los clientes de la tecnología porque capacitar realmente es sencillo digo con los centros de formación que tenemos tal vez un poco la logística porque a diferencia de otros entrenamientos KNX hay una parte que es presencial con maletas demo para que la gente programe eso podría complicar un poquito el tema de la logística pero creo que más que certificar es generar la demanda y generar o promover las ventajas que tiene esta tecnología comparada con otras que ya están con más años en el mercado por ejemplo en México hay muchas tecnologías que no son tan completas como KNX pero ya llevan bastantes años y ya tienen una base de clientes bastante extensa y bueno ahí creo que la dificultad más importante para México el romper ese paradigma con esa nueva entre comillas tecnología que no es nueva ya tiene bastantes años pero es lo que podría contestar a esa pregunta ¿qué más sistemas se integran además de la parte de iluminación? pues puedes integrar prácticamente todo o sea persianas cortinas aire acondicionados fan and coils VABs también medidores de energía sistemas de riego sensores de presencia sensores de luminosidad puedes agregar pantallas táctiles para tener la interfaz del sistema ahora sí que dependerá del fabricante y digo soy honesto no todos los fabricantes pues tenemos todo el portafolio de todas las aplicaciones pero la bondad de KNX es que al tener más de 500 fabricantes pues puedes encontrar sensores por ejemplo convertir integrar la televisión al sistema KNX se puede hacer con un sensor y eso lo podemos hacer sin problema ¿se está especificando Secure KNX en la TAM? sí de hecho ya es algo que estamos empujando como fabricantes yo tomaré la palabra en nombre de ABB pero veo que todos los demás lo están haciendo ya la mayoría de productos y no es que todos salen con el KNX Secure pues obviamente para contrarrestar todo el tema de ciberseguridad que luego causa mucho ruido ahí con los clientes ya está especificando al menos en México los proyectos que hacemos lo hacemos con esa tecnología y por último KNX es compatible con los BMS sí sí es compatible de hecho hay BMS que ya tienen drivers específicos para KNX y si no lo tienen lo que se hace es agregar una pasarela que convierta KNX tal vez a Modbus o KNX a Bacnet y ya con eso se integra el BMS y también puedes hacer la integración de todo el sistema KNX con el BMS que eso por ejemplo lo hicimos en el hospital ahí toda la parte de HVAC se hizo con equipos Bacnet por ejemplo la parte de todos los demás servicios con KNX y al final se integraron en el mismo BMS para visualizarlo lo digo espero que haya respondido sus dudas si no igual les van a pasar mis contactos y pueden buscarme sin problema así es Luis muchísimas gracias por acompañarnos por tomar ese rol también el nombre KNX México de la asociación que recordemos es un referente también a nivel regional bueno entonces continuamos con otras preguntas estas van dirigidas para Juan de los Santos Palomino bueno nos preguntan Carlos Gómez de Bogotá Colombia que cuál es el voltaje de operación de control automatización y protocolo de comunicaciones del sistema KNX y cuál es la frecuencia en ancho de banda del protocolo de comunicaciones para su funcionamiento también nos pregunta que cuál es el máximo de potencia en actuadores que pueden controlar KNX que si KNX puede funcionar con wifi y que cómo se garantiza la seguridad en términos de que no haya hackers en el sistema y por otro lado nos dicen Duana Lirio López que para aplicaciones industriales de electromedicina y monitoreo que tiene KNX y si es posible saber que integradores están certificados o capacitados en este protocolo para el país en este caso sería para Colombia Juan adelante bueno me las vas diciendo poco a poco no las son muchas la primera ¿cuál era? la primera es que la primera es algo larga ¿cuál es el voltaje de operación de control automatización y protocolo? ¿cuál es la frecuencia en el ancho de banda y cuál es el máximo de potencia en actuadores? y que si KNX puede funcionar con wifi eso es solo una pregunta si no quisieron varias dentro de una perfecto bueno pues el voltaje digamos voy a contestar varias al mismo tiempo entonces básicamente KNX tiene varios medios de transmisión digamos el medio cableado que se conoce como twisted part el voltaje es de 29 voltios es el voltaje que tenemos en el par trenzado y adicionalmente pues tenemos varios medios de digamos de comunicación el twisted part cierto que es como el principal está también radiofrecuencia por lo general la radiofrecuencia KNX se utiliza un poco más en Europa que en Latinoamérica como más hay que mirar el tema de permisos de ancho de banda el tema IP o sea tenemos KNX sobre 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 IP ya existe pero ya se está ya es una tecnología que ya es un poco obsoleta que ya no se utiliza tanto es que KNX sobre sobre línea de línea de voltaje pero se está más especificado para 50 hercios y un poco más para para Europa y también y sobre wifi es básicamente sobre la misma es mismo KNX KNX IP como tal digamos que si se puede si se puede yo puedo hacer conexiones entre entre utilizando la red wifi como tal pero a través de KNX IP ya el tema de los de los actuadores la capacidad de digamos de potencia la va a depender es decir del tipo de fabricante entonces hay unos fabricantes que tienen unos actuadores con unas con unas características de potencia diferentes a otros ya pero existen bueno pueden ir desde que pueden soportar desde unos digamos bajándolo un poquitico de potencia y hablando un poquito de corriente de 10 amperios a 16 a 20 amperios ya que son los actuadores que se pueden manejar directamente pero tampoco es tanto el problema porque si tenemos potencias un poquito más altas entonces lo que hacemos es básicamente utilizar un contactor y con el contactor ahí podemos tener digamos manejar potencias más grandes si así lo requerimos ok bueno este es como creo que no no me hizo falta ninguna ninguna ah bueno y el ancho el ancho el ancho de banda realmente el ancho de banda de KNX es bastante bastante pequeño si mal no es en este momento se me escapa la digamos la velocidad de transmisión de KNX para darte el ancho el ancho de banda digamos que ocupa dentro de la dentro de la trama como tal 9800 ¿cuánto? 9800 9800 realmente eso es nada es súper súper poquito entonces ese es el ancho de banda ¿cuáles son las las otras preguntas? sí dame un momentico por favor que son bastantitas que para aplicaciones industriales electromedicina y de monitoreo que se tiene desde KNX y dónde se puede certificar acá en Latinoamérica y que cómo pueden acceder a las oportunidades de negocio esta antes de que Juan Palomino la responda yo les voy a dar un dato para acceder a las oportunidades de negocio si bien pueden contactar directamente a los representantes de KNX en México Colombia y Argentina también tenemos a Víctor Alarcón que es el Project Manager tanto de Consorcio Tech como de KNX Latam quien puede ayudarles con toda la gestión ahorita les paso también el correo de él para que puedan mirar cuáles oportunidades de negocio pueden hacer con KNX Juan adelante perdón Juan hay nada más un detallito son 9600 ya más menos ya específico si no nunca me los aprendo pero bueno ahí está gracias gracias Luis bueno bueno electromedicina bueno lo que pasa hay que entender un poquito el tema KNX como tal digamos es un protocolo para automatización de casas y edificios cierto digamos que no es un protocolo específico para la parte operativa ya entonces si hablamos de electromedicina en sí para lo que es la parte de electromedicina para la parte del proceso como tal KNX no es el protocolo ya no es el protocolo adecuado adecuado más bien para si si tenemos en electromedicina no sé lo que es la parte del la la sala la ambientación la climatización ya para esa parte si si se utiliza KNX para pero no específicamente para para un proceso como tal de de electromedicina ok cuál es la ah bueno dónde se pueden certificar mira eso es súper sencillo pueden ingresar a la página de de KNX ya y ahí en la página de KNX están todos los le pueden colocar por el país en específico y los centros de formación certificados entonces ahí le aparecen cuáles son cuáles son los centros de formación formación que están en eh dame un segundito por favor los centros de formación que están en 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 Colombia en Argentina en México en toda en toda Sudamérica ya entonces y también pues como tal ustedes pueden hacer eh capacitar o sea se pueden formar en cualquier parte cualquier parte de Latinoamérica y esta formación es a nivel global ok entonces no importa donde se se certifiquen pues ya van a estar certificados lo que sí es importante es que cuando uno se certifica en un país determinado pues va un poco más a la idiosincrasia y a lo que más o menos el país el país o la región o la región eh lo tiene digamos que a veces es un poco o sea claro yo me certifique por ejemplo en Europa y cuando vine a a Latinoamérica claro la adaptación porque claro ya se maneja mucho clima en Colombia no se maneja tanto clima entonces si es si es importante digamos a la hora de certificarse de pronto hacerlo más más a nivel de de Latinoamérica porque pues digamos los centros de formación de pronto van a estar con ejemplos un poquito más acordes a la región ¿cuál era la otra pregunta? Juan no ya por el momento esas eran las que te correspondían muchísimas gracias voy a dejarle las otras preguntas a Daniel Gómez no sé si Daniel todavía está por acá sí sí estoy bueno Daniel nos preguntan Daniel Nadales que si quizás hay alguna experiencia con la industria petrolera en temas de automatización integral o sea con todos los sus sistemas de seguridad y otra pregunta es que si un edificio no la hace Luis Antonio Irigoyen que si un edificio cuenta ya con varios sistemas de control de incendios accesos de diferentes marcas que si todo esto se podría integrar a través de KNX y que cómo quedan los sistemas del fabricante bien bueno respecto a la industria petrolera es un poco lo que contestaron sobre el tema digamos de medicina nosotros hemos hecho proyectos donde de pronto petrolera tiene muchos aspectos desde las refinerías almacenamiento campo los campamentos son todos aspectos distintos y tienen diferentes requerimientos en los campamentos se utiliza mucho lo que es medición de energía el despacho de generadores porque eso es vital para poder hacer el proceso de perforación y todo lo que está acometido volvemos al tema de las oficinas que también es importante es muy importante el tema de inundación y lo que sería digamos vuelcos toda esa parte no se puede prevenir pero sí se puede avisar vía KNX generando con los equipos correctos lo que es inundación lo que es sobretemperatura no quizá en el proceso industrial porque no tenemos sensores de altísima temperatura pero sí de los normales o sea todo lo que hace la envolvente de cualquier digamos entorno de trabajo se puede manejar con KNX entonces si bien el proceso petrolero en TININ se consigue no entramos sí entramos en todo lo que pasa nosotros hemos hecho por ejemplo iluminación de todo lo que es la sala de destilería el proceso de destilería donde hay cantidad de iluminación cantidad de equipamiento vapores calor y la persona que está encargada que está en una torre de control como si fue en un aeropuerto que maneja un BMS tiene todo el sistema del proceso de instalación incorporado pero de pronto no puede prender a apagar la luz de las calles no se puede entregar a otro tipo de detalles temperaturas de ambiente temperaturas de zona que son importantes y se pueden hacer con KNX eso sin problema respecto a la otra pregunta de lo que sería audio video y otro tipo de instalaciones convengamos que KNX no es un protocolo para audio video y yo también diciendo que sea un protocolo para control de acceso primero porque tiene una limitación técnica no fue pensada para eso y segundo tema porque uno de los errores que hay es cuando uno hace un BMS tratando de unificar todo en una única plataforma lo cual está bien pero tiene un gran problema que es que el operador no siempre es un operador calificado calculemos quien maneja control de acceso que tiene de alta y de baja personal y manejar los ingresos y revisar esas estadísticas no tiene nada que ver con el control del edificio no tiene nada que ver con el mantenimiento ni la operación del edificio entonces es un perfil digamos de recursos humanos y nosotros los derivamos por ello si hacemos cruces importantes vía OPC server o vía entrada de contacto seco para saber si la zona está ocupada o vacía que es importante para saber accesos restringidos y algún tipo de cosas que puedan afectar o que necesiten cruzar una información desde el punto de vista del control de acceso con lo que sería KNX entonces ahí empezaron un poco los universos en el tema de incendio lo mismo o sea no es KNX un protocolo para ser un sistema de incendio si se lo puede integrar porque en el caso de un incendio hay que tomar acciones preventivas lo mismo que en el caso de seguridad y robo o instrucción donde es necesario prender iluminación cerrar puertas apagar los sistemas de clima las ventilaciones entonces ahí si se puede intervenir pero como incendio sobre todo por lo menos en lo que es nuestro país y los países que trabajamos nosotros requiere de una certificación particular de bomberos y toda la historia hay un montón de marcas que se dedican y son los líderes del mercado lo que si hemos hecho nosotros en muchos casos por ejemplo en Bolivia en plantas digamos de almacenamiento y distribución que ese sistema de incendio está totalmente ligado vía un OPC server para que en el BMS aparezca si hay una alarma la zona y las acciones preventivas son casi automatizadas o sea lo que se hace es que apenas el sistema se dispara se pueden tomar se hace una rutina automatizada de la respuesta a esa eventual alarma retrasa también muy importante en edificios el tema de evacuación porque el problema de evacuación evacuar en edificios es complejo sobre todo si tiene mucha gente y en altura y hay casos donde la evacuación no es necesaria porque o es una falsa alarma o es algo que se puede dominar fácilmente entonces Canequis opera con eso sobre ascensores sobre iluminación sobre generación sobre clima que hacen que por ejemplo en el caso de un incendio grave donde hay un corte de energía se bloquee el arranque generador porque si no tuviera sentido estaríamos duplicando el problema en sí mismo entonces hay una serie de acciones que hay que definir de acuerdo a los requerimientos y lo que tenga el edificio y si se puede integrar no directamente como que Canequis maneje el sistema de incendio pero sí que le pueda sacar información útil y a su vez también mandar información útil a los sistemas de incendio ¿tenemos alguna más? ¿preguntas? Daniel no pues las que habían yo creo que ya diste respuesta porque no tenemos un control de acceso aprovechar entonces para agradecer a todos nuestros asistentes que estuvieron compartiendo en este webinar todas sus inquietudes esperamos que haya sido un espacio también no solo para responder a algunos aspectos específicos sino para que pudiesen conocer mucho más sobre las oportunidades de negocio y beneficios que ofrece KNX gracias a nuestros panelistas por compartir también dichos conocimientos contarnos un poco para qué y por qué KNX y esos casos de éxito que son los que ejemplifican dicha implementación y por último recordarles entonces que el próximo 25 de abril tenemos el KNX Days Virtual México es un espacio para que puedan conocer mucho más de lo que se está haciendo en cuanto a eficiencia y confort vamos a tener grandes expertos como Rick Mack de Manuel Quiñones que es tutor de KNX desde 2011 pasar Saif Márquez especialista en marketing de productos de ABB también tendremos a Maribel Pacheco que es directora de TROCNI y es digamos un referente también de la asociación en México y por otro lado va a estar Edgar Cienfuegos hablándonos de confort inteligente KNX aplicado en representación de Cebex y por último vamos a tener un panel para hablar de esos beneficios del mundo KNX en el mercado local de México a todos ustedes muchas gracias en el chat les compartí el link para registrarse al KNX Days Virtual que tendremos la próxima semana y esperamos que cualquier inquietud adicional la puedan resolver en los contactos que estaré enviando a ustedes de nuestros panelistas y también de nuestro Project Manager quien es el encargado de gestionar esas oportunidades de negocio Víctor Alarcón muchas gracias y hasta una próxima oportunidad bueno muchas gracias por la oportunidad y a disposición para preguntas o cualquier tipo de información que se necesite adicional bueno a todos muchas gracias muchas gracias y bueno ahí tienen mis contactos de pronto hoy vi unas preguntas como en específico de pronto me pueden escribir y con gusto les ayudemos a responderlas y a revisar ok hasta luego conmigo este